Y en lo nacional, la comisión legislativa que investiga el caso Gabela exhortó al presidente Moreno y a la ministra de justicia a que se desclasifique legalmente el producto 3 realizado por el perito Mesa. Una ex delegada del comité interinstitucional ante los asambleístas señala que el móvil de la muerte del general Gabela fue la delincuencia común. Arguello fue delegada de José Serrano ante el comité interinstitucional que investigó la muerte del general Gabela. Asistió a estas reuniones hasta octubre de 2013. Que en mi periodo de actuación el perito Roberto Mesa sí sustentó que la relación o el móvil de la relación de la muerte del general Jorge Gabela estaba relacionado a delincuencia común. Y allí empezaron los cuestionamientos. No hay coherencia entre su argumento y la declaración de quien le delegaba a usted que sea partícipe de la comisión en este caso tan importante como es aclarar la muerte del general Gabela. Yo no me he referido ni a primero ni segundo o tercer producto porque yo no puedo dar constancia de ello. En el comité nosotros recibimos la información que analizábamos. Ella sostuvo que informó verbalmente de todas las reuniones a José Serrano, quien entonces era ministro del interior. Verbalmente, no hay ninguna constancia, ningún documento, absolutamente nada. Se hacían reuniones también con los ministros en donde se presentaba el informe de avances del análisis de información que se tenía al momento. La comisión, mediante un exhorto, solicitó al presidente Moreno que desclasifique toda la información sobre el tercer producto, al igual que la ministra de Justicia, pero que se haga de manera legal. Hay que pedirle al señor presidente de la República que proceda en derecho, no por las redes sociales ni con Twitter. A través de una argumentación y justificación jurídica, el perito Mesa pueda informarnos a esta comisión, a la fiscalía, a todos los ecuatorianos, darnos los detalles que necesitamos para que la verdad salga a la luz. Se espera que el perito pueda acudir a la comisión el 13 de agosto para explicar el tercer producto que aún no tienen los legisladores. En Quito, Andrea Samaneco, 24 Horas.